La Asamblea Nacional de Rectores reconoció el aporte de las mujeres investigadoras en el desarrollo de la ciencia y tecnología en el Perú. Distinguió también a las personalidades y autoridades femeninas que ocupan cargos públicos y privados. La vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, resaltó la importancia del CONCITEC para el desarrollo de la ciencia y tecnología con base en la investigación. No hay país que pueda mirar con esperanza hacia el desarrollo si no hay un país que detrás tiene investigación, un país que detrás tiene desarrollo y transferencia de tecnología. Pidió apostar por una universidad con educación en valores éticos. Necesitamos también chicos y jóvenes que se queden y que apuesten por nuestro país. Gente que sienta que lo que está haciendo, lo está haciendo en beneficio del país, así como ustedes han hecho estas investigaciones, sorteando todas las dificultades. Y apostemos por la universidad peruana con investigación, con desarrollo, con transferencia de tecnología, pero sobre todo una universidad peruana con muchos valores. Ana Jara, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, apoyará las investigaciones que se hacen para evitar la violencia de género y rindió tributo a la mujer rural. El desarrollo científico requiere el aporte de ambos sexos, pues el progreso humano y científico se logrará mejor integrando a las mujeres y varones en igualdad de condiciones. De esta manera se busca motivar y estimular a las profesionales que realizan la labor académica y científica para que continúen por el bien de la sociedad peruana. Gracias. Gracias.